Ahora empezamos a hablar Un cielo de trasnoche y el gesto resignado Un cuarto de botella y dos pocillos más El hombre traicionado tragó cada minuto Mordiendo su sospecha con gusto a realidad De pronto se lo dijo con la mirada ausente Los codos desafiantes encima del mantel Las tres verdades secas saltaron desde el pecho Los puentes de la duda y el frío de la piel Ella supuso que él ya sabía Y solo el modo le sorprendió La confidencia, los adjetivos, las ironías y la intención El tono bajo, la voz pausada y el pulso firme para lanzar Las tres palabras, los tres silencios El día, el nombre y ese lugar Buscó en algún pasado un rastro de ternura Y halló una risa fácil de torpe vanidad Un juramento falso, la alianza de los dedos Dos hijos, una vida, la hora de gritar De pronto se lo dijo así como una flecha Un tiro en la penumbra, un rayo y un temblor En el momento justo, disimuladamente El río de la boca, sin odio lo escupió Ella supuso que él ya sabía Y solo el modo le sorprendió La confidencia, los adjetivos, las ironías y la intención El tono bajo, la voz pausada Y el pulso firme para lanzar Las tres palabras, los tres silencios El día, el nombre y ese lugar El tampoco puede ser El nombre y ese lugar